de la pandemia aquí en Uruguay. En el día de hoy se detectaron 624 nuevos casos de coronavirus en 9184 análisis realizados según ha informado el Sistema Nacional de Emergencia. Hoy se han confirmado 18 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2. Hasta el momento son 5790 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 aquí en Uruguay. Actualmente vale agregar que hay 8442 casos activos, 162 de ellos se encuentran en centros de cuidados críticos.